buenos días bueno pues uno de los platos para el día de hoy es limpiar este patio que tengo por esta es mi cocina así que voy a limpiarlo ahorita que la lluvia me hizo el favor de remojar la tierra para que no la levante tanto voy a reorganizarme un poco para aunque sea este ahorita pues salir a este patio ya que lo tengo yo este espacio pues para salirme en las mañanas en las tardes y al rato que tengamos verano pues si aquí vamos a pasar nuestras tardes para hacer barbecues no sé así que ahorita lo voy a limpiar a reorganizar mis macetas y también decorarlo un poquito no darle un poco de ambiente no le voy a hacer mucho porque pues no puedo andar de compras pero creo que ahorita que podemos ir a walmart lo único que voy a aprovechar es a comprar más tierra para para trasplantar algunas macetas y bueno hoy lo voy a limpiar voy a limpiar esta mesa para tenerla libre acomodar las sillas para poder salir a ver en las tardes no cuando tengamos buen clima salir a comer aquí y ese es el plan del día de hoy miércoles limpiar aquí voy a ponerle cojines para poder usar esta 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 banca y en general eso es todo miren qué bonito sol me da ahorita tengo muy buen sol aquí de la mañana para poder salir con algunos juegos de mesa con mis hijas con mi esposo pintar dibujar no sé etcétera hacer algún tipo de manualidad miren qué bonito se van a poner los rosales con la lluvia se pusieron muy bonitos un color verde bien vivo y ya tiene bastantes botones por eso quiero aprovechar y limpiar para cuando estén floreando es cuando esté yo acá afuera en el jardín y miren cómo está ese esa ya abrió ya ya se marchito pero tiene muchos botones les voy a dar otro recorrido por mi jardín este año y bueno esta escalera está quebrada y la quiero poner para no tirarla la quiero poner en esa esquina y ponerle macetas pero la quería pintar de blanco pero ahorita no podemos andar haciendo sus proyectos porque pero voy a aprovechar a veces cuando voy a walmart no más me lo que voy y salgo corriendo porque pues entre más expuesto esté uno donde hay más gente pues eso pienso yo no más expone uno así que cuando voy honestamente les digo sólo voy a lo esencial de comida pero creo que esta vez para poder hacer esos proyectos voy a tener que ir al área de de jardinería para comprar tierra y también de donde están las pinturas y todo eso pero bueno ahorita me gusta porque después de la lluvia puedo barrer sin levantar polvo y si voy a barrer a ver si en la tarde comemos acá afuerita si lo logro se los muestro vamos para acá afuera y mire mi perrita le gusta también tomar el sol como casi no tuvimos sólo una semana así que ahorita ella también está aprovechando qué bonito me gusta este clima también creo que voy a ir a limpiar esa mesa para las tardes también ponernos acá en las tardes citas acá es donde está la sombra así que tengo dos mesas en diferentes lugares porque ya en la tarde como por eso de las 234 el sol está en el patio y es fuerte ese sol y acá tengo la sombra de la esquina y cuando haiga hojitas voy a tener sombra de árbol en la tarde esa también la voy a arreglar la voy a limpiar y la voy a desocupar para también salirnos a sentar de ratitos en la tarde acá bueno ya elegí mis perfumes así que ahora vamos por acá a ver a ordenar esto que más tengo que ordenar mi buró de noche también porque pues miren no siempre está así muy ordenadito en las noches es cuando yo traigo mis cosas y este es un diario que voy a comenzar que después se los compartiré lo hice yo personal con mis propias con las propias ideas y esto es lo que tengo aquí ahorita porque en la noche pues si me gusta ya cuando estás acostada es cuando llegan los pensamientos y eso pues lo tengo aquí para registrarlo mi diario de fragancias igual mis tarjetitas devocionales tengo aquí una cámara que voy a guardar ahorita este con eso de que y ando buscando qué cosas distraerme pues regresé a mi cámara casi por dos años la dejé olvidada me gusta mucho la naturaleza así que en mi área pues todavía es una ciudad pequeña no tenemos edificios y podemos apreciar paisajes y a vida aves por ejemplo muchos pajaritos y esos son los que me gustan a mí este fotografía así que ayer salí a caminar un rato y mire a ver si miraba por ahí un pajarillo y y es por eso que la tengo aquí así que la voy a guardar ahorita esta vela me la trajo yo creo mi hija no sé qué hace aquí otra voy a guardar a arreglar ese buró y ahorita atender lo que es mi cama bueno la primera parte ya terminamos con el cuarto organizado un poco bueno ya terminé de limpiar el patio de trasero de la casa y así es como lo dejé solamente moví algunos detalles y para redecorarlo un poquito este espacio y este patio lo quiero de puros geranios geranios y begonias este voy a intentar voy a ver cómo se comportan las begonias en este en este espacio porque todo este espacio es sombra total todo el día y si he notado que las begonias hacen mucho mejor en sombra con nomás con luz no con sol directo así que es por eso que decidí mover aquí y este patio va a ser eso begonias begonias geranios y pues los rosales no que ya tengo así que ya este lo barri ya deshierve toda esa área saqué hierba que ya había crecido y y más o menos así quedó en este de aquí puse esas jaulitas que ya las tenía por allá en el en la el patio del frente pero decidí traerlas aquí para decorar un poco este espacio y pues mis rosales no ahí tengo esos rosales que ya tienen muchos botones y más adelante yo creo van a estar ya floreando decidí colocar esa escalera ahí y miren le coloqué esa planta y le coloqué unos esquejes de geranios que estoy haciendo así que ahí en esas charolitas puse geranios esta de ahí es un clavel y solamente coloqué ese caminito de de plaquitas decorativas de jardín no había donde ponerlas así que decidí ponerlas en el piso para que hicieran como un camino medio camino me hace falta yo creo comprar algunas otras y pues ya las los geranios que tengo en las canastas son rojos y realmente quiero puros geranios rojos en esta sección porque siento que le dan mucho color al a este exterior a este patio y bueno este geranio que está aquí ya lo tenía en el porch fue una reproducción del año pasado y miren qué bonito está y lo tengo en una tetera que se me quebró la tapadera y decidí usarlo de maceta y está bonito no me gusta como se ve y miren qué frondoso ese va a estar aquí porque si los geranios aguantan muy bien el sol y bueno la granada que me encanta verla le aporta algo verde a este espacio y ya solamente pues ese pino con otros esquejes de geranio lo llené de geranios rojos acá tengo esta begonia que la tenía en el porch ustedes la vieron y decidí traerlas porque si miren como esta me imagino que tuvo sol y se quemó así que si he notado que a las begonias mucho luz pero nada de sol porque si siento que las maltrata aquí coloqué esa roja ese es otro tipo de color rojo se va a ir no con los geranios y por aquí tengo esas macetas que pienso traer del supermercado menta para plantar y tomillo esas macetas son para esas hierbitas que cada año las pongo así que ahora que vaya al super voy a tener que comprar tierra y esas plantas que necesito y aquí están las begonias que ustedes ya las conocen son las que he tenido en la yarda del frente y bueno voy a ver cómo se comportan aquí tengo esa jaulita que no quise tirarla tuve pajaritos un tiempo y ya no así que no quise tirar las jaulas y ahorita me están sirviendo para decorar y ahí tengo esquejes de unas plantas que estoy reproduciendo más begonias ahí estoy reproduciendo begonia roja así que voy a ver ya tienen sus brotes después voy a platicar con ustedes de las begonias así que voy a ver cómo se portan y pues prácticamente ya está todo aquí voy a ponerle cojines y voy a comprar una mesita de ese estilo para ponerla aquí para bebidas y voy a traer otra mesita ahí pero eso va a ser cuando pueda ir al super y pues así luce me gusta cómo se ve en los geranios rojos tengo ahí un rosal rojo y estos dos este es blanco y aquel es blanco así que rojo con blanco va a ser aquí este patio bueno ya cuando salga al atardecer o en la mañana muy de mañana tomarme un café, un té un té frío hacer algunos proyectos quiero hacer unos proyectos aquí afuerita así que ya eso más adelante se los compartiré y bueno ahora estoy aquí en el frente de la casa en la yarda frontal y estoy limpiando ya moviendo algunas cosas levanté ya basura y ahorita estoy levantando esta hierba palitos y hierba seca para que se vea más limpio ya lavé esas dos sillas que tengo ahí también aquí té telarañas y todo eso así que ya estoy preparando porque espero que ya vengan días calurosos para estar disfrutar del jardín y ya he acomodado algunas plantas traje algunos geranios que tengo aquí estos de ahí ahí tenía las begonias pero ahora tengo geranios estos van a ser mejor aquí porque a ellos les gusta mucho el sol y bueno los tengo en esos tronquitos que mi esposo podó un árbol que estaba aquí en la casa y dejé esos troncos para poder subir macetas me hubiera gustado dejar más pero nomás dejé tres así que ni modo no lo pensé antes pero son muy buenos para poder poner macetas y ya lavé la mesa ya retiré lo que tenía ahí solamente dejé esta planta esa ¿cómo se llama esa? araña y solamente dejé esa en el centro ahí voy a colocar una velita por si salgo en la noche tener una vela y ya lavé también las sillas ahorita las voy a acomodar y ahorita voy a limpiar ahí ahí donde tengo un jade y un sábila así que miren que bonitos este va a ser mi mi lugar para sentarme para fotografiar los pajaritos que llegan a mi jardín miren están buscando agua y la fuente está llena de agua pero ellos están buscando agua miren que hermosos ay me encanta me encanta los pájaros bueno en toda la naturaleza en sí pero disfruto mucho ver esos animalitos y bueno ya terminé de limpiar ya estoy aquí descansando y bueno pues miren que bonito atardecer y ahorita ya ya no tengo sol aquí y pues ese va a ser el paisaje que voy a tener todas las tardes esas hermosas montañas ahorita tienen poquita nieve pero hay nieve todavía en la montaña y aquí este disfrutando mi espacio este jardín que ya está completamente limpio y